Aquí comienza el programa más alegre y divertido De repente la trova, un programa con sentido Un programa con sentido, con nuestra herencia genuina Y aquí le presentamos nuestra trova campesina ¿Qué tal mis amigos? Buenas, buenas, buenas noches Somos Carriel y Cacao, los Fabiolitos del humor Y este es su programa, De repente la trova Compañero Cacao, buenas noches, bienvenido mi hermano Buenas noches Carriel, buenas noches a toda nuestra gente linda, maravillosa Y bellas seguidores, amantes, cultivadores también de la trova Porque hay muchos, o como se dice, cultores De la trova, promotores, a todos ustedes un saludo muy cordial Este es el programa hecho para los que nos gusta el repentismo Sí señor, Cacao, voy a enviar un saludo muy, muy, muy especial Para toda la gente del suroeste antioqueño Para mi pueblo, primero que todo, Támesis Para Jericó, Támesis, nos confundimos entre Támesis y Jericó Y un saludo muy especial también para la gente de La Estrella El municipio de La Estrella, allá tenemos muchos seguidores Que dicen que les gusta mucho nuestro programa Y usted sabe que el que va a Támesis y el que va a Jericó va al paraíso Saludos a Valparaíso, Caramanta, Santa Bárbara, La Pintada Y bueno, todos esos pueblos maravillosos del suroeste Que son muy amantes y seguidores de nuestra trova Sí señor, bueno Cacao, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado famoso Tenemos el trovador del futuro, trovador de compañero Bueno, de todo un poquitico tenemos hoy nuestro programa De Repente La Trova Es de una vez, menos chachar y más acción Vamos con el famoso de La Trova hoy en De Repente La Trova ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oye, oye, oye! ¡Ay que me gusta! ¡Oye, oye! ¿Qué pasaría a Carrier? ¿Sabes qué me gusta? Que el invitado que viene hoy es de otra región Por eso Cacao, es que me invadió como el espíritu de arriería Como de... Cierto que tu papá, que en paz descanse, fue un gran arriero Y papá fue arriero, sí señor, arriero de los que arriaban vacas, ganado Vacas, ganado, de un pueblo a otro, a pie Y este invitado es un arriero que viene desde Armenia, Quindío Oiga, este programa ya se volvió nacional e intermunicipal Menos mal está Carrier, allá junto al candelabro Para que de entre el famoso que ese es un gran puyabro Yo le voy a abrir la puerta, tan bonito que se ve Con ese aroma sabroso, el arriero del café El arriero del café Bienvenido Yo lo hice Directamente desde Armenia, arriero, bienvenido O de modo cierto Ya le echaron en la... Ya, ya, ya Ahora echése la trova El arriero, ahora echémonos la trova Bienvenido, arriero Mira, cacao, vea, olor a café, olor a paisajes No, pero él se bañó No, 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 cacao, pero es que cuando uno habla de esa tierra tan bonita de Armenia, el Quindío Uno como que se imagina todas esas cosas tan bonitas Paisajes maravillosos Y nosotros que nos vinimos hoy con olor a feria de flores Vea, con olor que ya huele, ya huele Sí, arriero, bienvenido Para nosotros de verdad un placer, un honor y un lujo tenerlo invitado directamente desde Armenia, Quindío Porque sabemos que sos un fiel seguidor de este programa Que además trabaja en un canal hermano que es Telecafé En el programa El Gipao Y que además quería estar aquí con nosotros compartiendo un ratito Claro que sí, cacao, no le niego el susto que me dio como me recibió Jeave María, no me dejo ni sentar, hombre Porque es justo Oigan, muchas gracias a Telemedellín Gracias a de repente la trova a ustedes por la invitación Y bueno, lleno de emoción como lo dije en la trova de estar con ustedes Arrero, alzate un poquito el sombrero porque te tapa esos hermosos ojos que tenés No, tampoco así porque me descompete No le pasas que así Bájate un poquito Ya queda como Crispeta en sus años mozos Sí, sí, sí Cuando Crispeta inició en la trova Pues yo estaba muy pequeñito Pero hice las fotos No, porque Crispeta ya muchos años Un saludo para Raúl Mario Castaño Y él se ponía el sombrero así y le quedaba el mechoncito aquí Y se veía tan gracioso, hermano O sea, que me veo gracioso Justamente es verdad Espera, me escondo el mechón Tiene el mechón de Superman Supermancito que es este pendejo El Superman de la trova, es de la parranda El arriero del café ha estado representando a Colombia en diversos países En uno de ellos tuve la oportunidad de acompañarlo Gracias a la invitación que me extendió él Nada más en el hermano país de Brasil Ay, está chicanero, sabe, está chicanero No, no, es que así es uno Estuvieron en Sao Pablo y Cacao que no pasa en San Pablo En San Pablo está, me decís por ahí En San Pablo también, pero sí estuvimos en Sao Pablo Arriero, ¿dónde más has estado representando a Colombia con tu trova y con tu parranda además? Bueno, como ya lo decías, eso fue una bendición Pues estar en Sao Pablo, Brasil Al lado de un grande de la trova Como que siempre lo ha admirado Cacao No solamente por la parte artística Sino como persona Pues le quería decir que también por el cuerpo Sí, también Carriero, Madure Un aprecio muy ancho Madure Ya empezó a dar bomba Esto llama de repente la trova o el bullying de la trova El bullying No, respete la carriera Pero ese es el que inicia el bullying Sí, el que inició con el Crespo, ¿no? Que el superman de la parranda Todo calladito Y ya carrié el daño Llego yo así como entumido Y me despierta este de una vez con esa trova campesina Lo más de linda Arriero, de esos viajes ¿Alguna anécdota queda? ¿Algo que te haya pasado? ¿Algo que uno diga Esto es muy gracioso? ¿O a veces también pasan cosas muy bonitas Que la gente dice Yo te admiro Algo que te haya pasado Bueno, en Brasil nos pasó algo muy especial ¿En Ecuador también estuviste? En Ecuador estuvimos también Estábamos invitados por el Flow Bar Festival de Nueva York Desafortunadamente por la pandemia No pudimos realizar ese viaje Pero bueno, está pendiente Ahí está pendiente Estaba invitado también a Córdoba, Argentina En un encuentro de culturas que hacen allí en Córdoba, Argentina Ya estabas platicando del acento, querido ¿Sabes qué sos? Nosotros también íbamos para Córdoba Pero allí para Montería ¿Qué haces? Córdoba, ¿quién digo? Ahí está aplazado el viaje Córdoba, ¿quién digo? El teatro Palotón Uribe Ahí en la calle Bueno Entonces, una anécdota que nos dejas compartir Bueno, una anécdota No precisamente en Tarima Y fue precisamente con mi gran amigo Hernán Gómez Para quien envío un saludo con todo el cariño Estuvimos en Sao Paulo En el primer concierto Noche colombiana En el que estuvimos Claro Con cacao se llamó Que estuvo Johnny Rivera Exacto Y es que nos fuimos a Nos llevaron a comer A un restaurante bastante elegante Allá la gastronomía Es muy hermosa Admirable Sabrosa Y muy elegante Y entonces Cuando Hernán va sacando Esa perola así Y a llenarla de fríjoles Entonces pasa Arepa Y le dice Hernán En la casa estamos cansados De comer fríjoles Hombre Mira allí el sushi Mira no sé qué Es que es cierto que sí, hombre Uno es como bobo Y da la casualidad Que cuando entramos Al restaurante Nos tomamos una foto Los tres Y al salir Nos tomamos la misma foto Los dos O sea, fue una casualidad Y ahí se ve Como salimos del restaurante Porque quedaron unas camisas Más gordito Más templadito Sí, sí, sí Montañeros de esos Que cuando ven mucha comida De todo De todo un poquito No, no Yo sé que el arriero dice Y fue mucha misma Hablan de troba Y él todavía se asusta mucho Y dice Pero a mí hábleme de parranda Porque el sabor auténtico De la parranda Yo diría que es uno de los Que tiene ese sabor original Sacaste Ahorita en la pandemia Sacaste un tema Que se llama el empandemiao Exacto ¿Cuál es otro? Es que le ha parecido Bueno a la parranda A ver Yo soy de los que pienso Que como colombianos Y más cuando nos vemos En este bello arte Siempre a cada dificultad Tratamos de buscarle El lado positivo Y sacarle una sonrisa Y yo precisamente En la pandemia Pues o sea Yo no pensaba grabar nada Que tuviera que ver Con COVID Ni nada de eso Porque pues uno venía Muy bombardeado Con este tema Pero cuando yo vi Unos productos en el mercado Yo dije No, yo tengo que escribir La mía Sí, yo tengo que escribir La mía Y gracias a Dios Esta canción Nos ha abierto puertas No solo en Colombia Sino con los colombianos Que están en el exterior Claro Y pues sí Se llama El Empandemiado Precisamente nace en medio De la pandemia El Empandemiado Para que lo busquen Ahí en la red Porque aquí el programa Es muy cortico Y si nos ponemos a escucharlo Ahí nos quedamos Claro, claro Pueden ir al canal ¿Cómo haría un pedacito? ¿Cómo haría un pedacitico? No, ¿sabes cuál le iba a pedir? Un pedacito De una que yo sé Que les gusta mucho Una que se llama Los Salarios Colombianos ¿Y sabe por qué Les gusta mucho esa canción? Ah, porque Cacao El que hizo la letra Ya me lo pillé Es que este Cacao Bueno, también Pero no No, no, no Vea, yo les comparto Esa anécdota Se llama Los Salarios Colombianos Que no es una canción Parrandera Con mucho humor Y vos hiciste algo Que a mí en lo personal Me llenó hasta de lágrimas De emoción Y era que saliste Como en paro Digamos lo ha sido Con mucha gente La marcha de los artistas En la marcha Y todo el mundo Le hacía el coro Y me pareció tan hermoso Eso que hizo Se llama Los Salarios Colombianos Como un pedacito Un pedacito Es una capela Claro, claro que sí Dice así Los salarios colombianos Son escasos y precarios Cantando te enseñaré Varios tipos de salario Para el que trabaja duro Está el salario cebolla Te dan ganas de llorar Y siempre acaba en la olla Te dan ganas de llorar Y siempre acaba en la olla Es estos Salarios Colombianos Ahora, con esa canción Pasó algo especial Se grabó la canción No le he hecho video Pero hay que hacérselo Porque ahora con lo que hicimos En las marchas Tuvo mucho buen comentario Lo que pasa es que con esos salarios Que nos pagan aquí en Colombia No alcanzó a pasarle el video Desafortunadamente Casualmente Pero ya le dio Pues a lo del Entonces no nomás Un capelacito Pues del empandemiado Claro Dejémosle ahí la inquietud Pues a todos los televidentes A ver Hágale Es que no sé qué nota es Bueno Hágale por dos Por donde quiera O le voy a hacer por su Por su mamá Por su mamá Porque yo no me entiendo Por mí Por mí Hágalo por usted Pues para que duro en el trabajo Hágale ¿Cómo dice más o menos? Por esta horrible pandemia Cerraron la discoteca Por culpa del tapabocas Hoy tengo una novia mueca Yo nunca me imaginé Que esto me fuera a pasar Hombre que con esta mueca Yo me fuera a empandemiar El empandemiado Y con esa empandemiada Nos vamos a comerciales Aquí por el canal De las trovas Y de las... Comerciales Vamos a corte Un corte Ya venimos Ya venimos Comerciales De las trovas ¡Eso cacao! ¡Eso cacao! Plena feria de flores No me veas Estoy tan floreado Que ahora entrando al canal Tenía como 10 pájaros Pegados de este poncho Con el arriero del café Arriero Muchos proyectos hermanos ¿Cierto? Vienen grandes Hombre no Gracias a Dios Ahí venimos Uno de ellos Corta El capul El superman de la parranda El parrandero Bueno sí Claro Venimos trabajando Fuerte Y pues La idea Como siempre Es seguir mejorando Día a día Buscar crecer Buscar mejorar No solo artísticamente Sino a nivel personal Y tus seguidores Y perseguidores Y todos los que quieran saber Del arriero ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno Menos los gotagotas Eso sí no Por favor Ni las gotas De los almacenes No No Bueno a ver Estamos en las redes sociales Como el arriero del café En YouTube En Instagram En Facebook Todas El arriero del café Y eso Todas como el arriero del café Los invito para que me sigan En mis redes sociales Para que reproduzcan El empandemiado Y vayan y miren Lo que viene haciendo El arriero del café Y ahora que se viene Lo fresquito Lo fresquito Que ya casicito Lo de fin de año Eso viene sabroso Ay qué rico Bueno Vamos a darle paso También a una sección maravillosa Que nos encanta Carriel ¿Sabe cuál es o no? Sí señor Ya me he vuelto calzón Usted me dice que yo soy mi calzón Porque siempre digo lo mismo Que es una sección Que es la que más me gusta Que es la que más me fascina Pero es verdad Hermano El trovador del futuro Una belleza El trovador del futuro Suéñeme el triple cascado Suéñeme el triple Y dígame usted ¿Quién es hoy el invitado? Ah lo digo yo Que quién es el invitado Yo no lo sabía aún Un amigo al que aprecio Que le dicen Bom, bom, bum Que le dicen Bom, bom, bum Amigo Y muy genial Espero que ahora el canal No nos cobre El comercial Hombre si se la mojo ¿Qué hacemos? David Patiño Bienvenido a esta sección Maravillosa Venga más El trovador del futuro Pero ¿qué está pasando? ¿Es que le hicieron los niños hermano? No No era un niño Este no está tan niño No mentira Siga David Rima con Patiño Ah Rima con Patiño David Patiño Bienvenido ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás? Ya lo desinfeté Bienvenido mi hermano ¿Qué más muchachos? ¿Cómo van hombre? Bien, bien, bien Inicialmente Esta sección Venían muchos niños Pero ahora estamos Yendo también trovadores Que están en formación Que están en proceso Y que además Porque ellos dos Tienen algo en común Aunque no lo sabían Que se han ido también Por la rama De lo musical De lo popular Y de lo parrandero Hombre Qué bueno Qué bueno David pero no te vas a salvar De una trovita pues No, no hombre Ni riesgos pues De una trovita por favor Vamos a darle Gracias por la invitación Yo ya me siento con fama En de repente La trova Maravilloso programa Eso compadre Trova tiene un futuro ¿No? Y señor Trova tiene un futuro ¿Cómo lo veo? David Patiño Para los que no sepan También es un gran líder De la comuna 8 De la que hice parte Por muchos años Y por allá Lo veo uno Organizando eventos Festivales Una cosa La otra Ya se metió Con la música popular Le ha buscado usted La comba al palo Por toda parte Cacao Dice que el que hace de todo No se muere de hambre ¿Cierto? Y de bosco para arriba Todo es cacería Entonces a veces toca No Pero si la comuna 8 Es una comuna que quiero mucho Yo en el corazón Yo soy de Amalfi Antioquia Entonces para mi gente De Amalfi Un saludo especial ¿Vos sos de Amalfi? Amalfi Antioquia Enseguida voy para allá Porque mira Los artistas somos así Aquí estamos Hoy grabando un programa Y enseguida salimos a enterrar Un tío que se nos murió ayer Así nos toca a los artistas Así es Pero bendito Dios Y por la invitación Tampoco pues Digamos de estar acá con ustedes Pero mi comuna 8 Sella en el corazón Cacao Carrío del Arriero Es una comuna De mucha desigualdad social Así es Donde estamos trabajando a diario Para que la gente Tenga mejores oportunidades Hemos llevado A barrios completos Incluso agua potable A Cuegos de Alcantarillado Que hoy en Medellín Que estamos a 15 minutos Del centro de la ciudad Dirían Es que Medellín no tiene agua potable Medellín tiene hoy lugares Que no cuentan con Alcantarillado Agua potable Y todas las condiciones Dignas para vivir Eso es muy cierto Muy real Pero no está volviendo muy político Díganlo trobando Y le creo No Este se verá por allá Que hoy niño Con el parcero del Popular 8 No es de prueba No porque ese es del Popular 8 Ah de la Comuna 8 Eso incluye Villarmosa Villatina Caicedo Mejor dicho Cacao lo conoce Que vivió allá mucho tiempo Muchos años viviendo ahí En la Comuna 8 El final Villatina Sí señores Así es Y ahí estamos Al igual que Larriero Yo quiero que aproveches Este momentito también Para que los seguidores Los que quieran escuchar La música de David Patiño También donde O como en las redes sociales Como la encontramos Bueno a mí me encuentran Como David.Patiño David.Patiño Pero la verdad La verdad Yo si les pido El favor más grande Y es que Me sigan en mi canal de Youtube Que se suscriban Para nosotros los artistas Necesitamos monetizar El canal Sí nosotros Necesitamos monetizar Que me dio Como por grabar Que el programa tan bonito Con bombón Buñuel Arriero Y esta sección Que viene Trove Trove Compañero Bueno esta sección A ustedes Y a la anterior Que les gusta mucho Bueno a mí me gustan todas Pero esta del Trove Trove Compañero Yo sé que a ustedes Le gustan todas cacao Lógico Todas las secciones Me fascinan Por eso Pero esta Hay un Como se dice Un ingrediente adicional Y es que nuestro público Se culturiza Nuestros televidentes Aprenden un poquito más De la trova Entonces esta del Trove Trove Compañero Muchachos de hoy Yo quiero compartirla Con ustedes Y que entre todos Hagamos el ejercicio Es muy fácil Es muy sencillo Lo hemos hecho Los trovadores Cuando estamos Nos encontramos Así en una casa Ensayar A reunirnos Entonces empezamos A hacer ratoneo O pareados Que se conoce Internacionalmente Como pareados Y a dos versos Y cuando ya uno Calienta motores Llega a un punto Donde hacemos Día verso Y como una trova Son cuatro versos Entre los cuatro Armamos la trova Lo bonito de esto Es que yo no tengo idea Que va a decir David David no tiene idea Que decir Larriel Larriel no tiene idea Que decir Carriel Yo no tengo idea Tampoco Yo tampoco Si en pocas palabras Ninguno tenemos idea Que vamos a decir Pero a veces Sale una trova muy bonita Hagamos unos dos intentos A ver que pasa Listo Arrancando por su lado Si quiere arranco yo No tengo problema Podemos hablar de la feria de las flores Que estamos con el poncho Por ejemplo Listo Cierto Es un poncho colorido De la feria de las flores Y al mundo utero decimos El amor de mis amores Bien, ahora devolvete Listo Medellín huele a silleta Y también a lindas flores Huele a mujeres bonitas En nuestros alrededores Eso es lo que se llama Eso es lo que se llama Un ratoneo Un ratoneo Un ratoneo Este no es ratoneo Porque el ratoneo Es más que todo pareado Dos, dos, dos Eso Aquí es día verso Verso a verso Ay, Dios Este programa como acaba de rápido Cacao Dura muy poquito Pero bueno Agradeciéndole Cacao Vamos a agradecerle A nuestros invitados A este amigo Que viajó toda la noche Echando No, mentira Vino desde Armenia Quería estar en nuestro programa Y le agradecemos Hermano Que hizo el esfuerzo Para venir desde Armenia Quindío A nuestro programa De repente la trova Riero Muchísimas gracias hermano No, a ustedes muchachos Por la invitación A de repente la trova A Telemedellín Mil gracias Y bueno A todos los televidentes Hombre, va Síganos en las redes sociales Lo que decía el colega Lo que decía el colega Qué bueno que todos Nos apoyáramos ¿Cuántos artistas en Colombia? Nos dividimos La unión hace la fuerza Muchachos Y nos unimos O con el egoísta Pero me acabó Me acabó Jorjito yo no sé Jorjito sigue de gira No, Jorjito se nos fue Pero por ahí mandó Un detallito Aquí acaba de entrar Un fax Sí señoras y señores Aquí lo tenemos Un detallito recordatorio Para nuestro amigo Que se vino desde Armenia Quindío directamente A estar hoy De repente la trova Para que se lleve este recuerdito Entréguele Jorjito Bueno, señores y señores Y se acabó nuestro programa Muchas gracias hombre Nos vamos Nos vamos La próxima Además la regresamos Muchísimas gracias Esto es De repente la trova Chao ¡Suscríbete al canal!